Extraño tus besos Extraño tu voz El calor de tus brazos, el calor de tus brazos Tu dulce mirar No te puedo olvidar Alimentas mi ser ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo se puede vivir? Si me faltas Esta sed de amor que siento por ti Está y muchas cosas que me harán feliz Esta sed de amor que siento por ti Está y muchas cosas que me harán feliz Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños, toditos mis sueños Toda mi ilusión Te daré mi vida Te daré mi amor Toditos mis sueños, toditos mis sueños Toda mi ilusión 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 Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz. Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz. Te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi luz. Te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi luz. Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz. Esta sed de amor que siento por ti, esta hay muchas cosas que me harán feliz. Te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi luz. Te daré mi vida, te daré mi amor, todos mis sueños, todos mis sueños, toda mi luz. Te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi vida, te daré mi vida. Te daré mi vida, te daré mi vida.